los remedios caseros para tratar esas quemaduras bueno el primero de ellos es aloe vera el aloe vera aplica varias veces al día ayuda a calmar el dolor y la quemadura del sol y ayudará a evitar la descamación de la piel muerta ahora bien remedio de urgencia agua con un paño húmedo aplícalo directamente sobre el área quemada será un alivio temporal del dolor y las molestias de una quemadura por el sol puedes empapar un paño en una mezcla de vinagre y agua para extraer el calor de una quemadura por el sol además asegúrate de tomar suficiente agua ya que la mayoría de la gente tiende a llegar muy deshidratada debes de tomar antes durante y después de estar expuesto al sol hay que tomar agua ahora bien clara de huevo con aceite de oliva la mezcla de una clara batida a punto de nieve a la que has añadido un chorro de aceite de oliva de buen calidad cuyos ingredientes tendrás que homogenizar bien antes de aplicar a la parte de donde se quiere extraer el calor ofreciendo una mejora del estado físico general además el aceite de oliva ayuda a hidratar la piel y evita la descamación de la misma este remedio le puedes aplicar en tu piel varias veces al día ahora bien aquí tenemos otro el pepino haz rebanadas de pepino largo y aplícalo sobre la quemadura al menos durante 10 minutos ayudará a suavizar la piel y calmar el enrojecimiento ahora bien la vitamina e la vitamina e perlas de vitamina e es un excelente antioxidante que aplicándolo en la piel dañada por el sol ayudará a reducir la inflamación de las quemaduras a la vez que suaviza la piel pues bueno ahí lo tienes y sufriste una quemadura o tus pequeñitos sufrieron una quemadura por estar expuestos al sol ya sea en la playa o tras haber ido a algún parque bueno ahí tiene soluciones muy prácticas y fácil de llevar a la práctica desde tu casa y como sé que te encantó este vídeo suscríbete ahora mismo y dale clic a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos vídeos en este canal para que te llegue el aviso de nuevos vídeos en este canal para que te llegue el aviso de nuevos vídeos en este canal para que te llegue el aviso de nuevos vídeos en este canal para que te llegue el aviso de nuevos vídeos en este canal para que te llegue el aviso de nuevos vídeos en este canal para que te llegue el aviso de nuevos vídeos en este canal para que te llegue el aviso de nuevos vídeos en este canal para que te llegue el aviso de nuevos vídeos en este canal